Este es el elogio a mi fealdad, a su forma de extraviada, a su mano callosa y su oscura axila. Este es el elogio a mi cuerpo impreciso deambulando entre las sombras misericordiosas de la noche. Este es un canto a mi nariz rota, a mis manos de enano, a la sombra nigromante de mi barba. Este es un sacrificio a mis tetas de quinceañera hambrienta, a mis pómulos de india mansa, a mis labios secos por el mareo del viento, a mis colmillos, a mis uñas rotas, a mis células, a la vena hinchada de mi frente como la marca de Caín. Estas son las últimas palabras de un amante desahuciada. Una conversación con algún dios al que le sobra el tiempo. Gracias. 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 Gracias.